De congresistas de Alianza para el Progreso debemos de trabajar para poder conseguir ese objetivo. La mayor cantidad de congresistas deben de ser de Alianza para el Progreso. Hoy ya les decía a nuestros amigos de Florencia de Mora que el APRO en sus mejores tiempos tenía cinco congresistas. Ahora vamos a tener nosotros cinco congresistas pero de Alianza para el Progreso. ¡APRO! 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 Porque estoy convencida de que sí se puede. Estoy convencida de que sí vamos a lograr ese 80-90% para obtener la mayor cantidad de curules para que sean de Alianza para el Progreso. Debemos de trabajar para que Richard Acuña, que va con el número uno, sea nuevamente reelegido congresista de la Región de la Libertad. Debemos de trabajar para que la mayor cantidad de liberteños marquen la A. No podemos, amigos, no podemos perder aquí en la provincia de Azcope si no sacamos el 80-90% es porque somos malos y porque los dirigentes no están haciendo un buen trabajo, porque ustedes no van a hacer un buen trabajo, porque nosotros no vamos a hacer un buen trabajo. Debemos de sacar el 90% en esta provincia. Y acá no nos vamos a engañar, porque cada distrito, al momento del conteo de votos, nos van a decir cuántos votos ha sacado el distrito de Casagrande. Nos va a decir cuántos votos ha sacado Azcope, Paiján. Nos va a decir cuántos votos ha sacado la provincia. Así que acá no nos podemos engañar y decir sí, vamos a hacer las cosas y al final no las hacemos. Así que tenemos que ser honestos, primero con nosotros mismos y segundo, con Alianza para el Progreso y con César Acuña, que no se merece que lo mentamos. ¿Saben qué? El ingeniero o nuestro presidente ha dedicado 35 años de su vida a la libertad y sería ingrato que nosotros no podamos hacer un trabajo para conseguir el 90% de votos. Él no va a venir. Él no va a estar con nosotros. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Ese trabajo de sensibilización, de concientización y de decir al pueblo que marque la A lo tenemos que hacer nosotros. Así que tienen que asumir un compromiso de trabajo, un compromiso de responsabilidad para lograr el objetivo. Espero de que esta noche sea una noche de reflexión. ¿Por qué estamos en Alianza para el Progreso? ¿Y para qué estamos en Alianza para el Progreso? Así que solo quiero decirles, amigos y amigas, jóvenes, que debemos lograr el objetivo todos unidos a partir de ahora. Que debemos lograr el objetivo trabajando de la mano con Alian, con el provincial, con los distritales para que la provincia de Azcope realmente logre el 80, el 90% que es el reto que nos ha puesto el Presidente. Así que, jóvenes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Primero, por creer en César Acuña y segundo, por apostar por Alianza para el Progreso. Muchas gracias. ¡Acuña, Presidente! ¡Acuña, Presidente! ¡Acuña, Presidente! ¡Acuña, Presidente! ¡Curáis por Dios! ¡Por la Patria! ¡Por los Estatutos de Alianza para el Progreso! ¡Y por los jóvenes del Distrito de Casagrande! ¡Trabajar fielmente e indesmayablemente para lograr el objetivo del 10 de abril! ¡Trabajar indesmayablemente para lograr el objetivo si así lo haréis que Dios, la Patria, sobre todo los jóvenes del Distrito de Casagrande o los premien. Si no, ellos los juzgarán. Están juramentados y a partir de ahora trabajar con mucha responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¿Será posible?